Hola maestro, profesor o profesora ¿Has tenido alguna vez la sensación que la tecnología se te escapa de las manos? Y en cambio parece que tus alumnos la dominen perfectamente Desarrolla tus capacidades Conócete a ti mismo Y aprende a superar los muros que se interponen en tu camino Pasa de ser un simple usuario A creador creativo de la tecnología Toma parte en el curso que te ayudará a perder el miedo Ganar la confianza que necesitas Transformarte Y aprender a crear con la tecnología de forma creativa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!